Buenas, buenas gente maravillosa. ¿Cómo dicen que les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bendecido el momento en el que estás viendo estos mensajes del universo. Mensajes que vas a canalizar vos porque te están suspirando con tu elección de la carta. Un mensaje que te quieren decir tus guías, tus ancestros, los seres de luz que te acompañan, que quieren que vuelvas al sendero del plan de tu alma, que dejes de escuchar con la cabeza y empieces a escuchar a tu espíritu que sabe qué es lo que necesitas y qué es lo mejor para vos. Así que con tu elección de tu carta vas a ver que va a cobrar sentido la respuesta. ¿Cómo están? Bueno, ¿escucharon el último podcast? De los círculos viciosos. Interesante, interesante. Se los dejo por acá. Después, ¿qué más? En avisos parroquiales, que seguramente ya habré hecho algún videito, tenemos que ya volvió el Instagram. Hola, acá está este Instagram hermoso. Pero también tienen este otro para que vayan de respaldo porque, bueno, al señor Instagram se le agarra la loca y me deja afuera un mes cosas que pasan, pero para que siempre nos mantengamos en contacto. Y después, ¿qué más? Decirles, ¿te hiciste ya miembro de YouTube? Para que tengamos contacto más seguido. Hay un grupo de Telegram, hay encuestas, los videos salen primero para los miembros. La del apoyo es casi irrisorio para vos, que te descargas los videos y no me ayudás. Me podés apoyar de esta manera mensualmente para que pueda seguir haciendo contenido. Porque hay mucha gente que se lo descarga y yo vivo de esto. O sea, también es mi trabajo, es mi pasión, pero también vivo de esto. Así que si nos ayudamos, una mano ayuda a la otra, nos apoyamos, abundancia para todos. Y también, como último, el taller de rapaz. Como por ahora no voy a ser más presenciales hasta el año que viene, hice un grabado, edité y reedité un grabado hermoso, que cada capítulo tiene también unas cartas del universo maravillosas al final, para que ustedes lo puedan adquirir. Acá, arroba, arroba no, www.yosoy.com.ar para que lo puedas hacer en el momento que quieras. Tenés dos meses para verte los seis capítulos en el momento que vos quieras. De la manera que vos quieras y puedas así cambiar la percepción de tu vida y empezar a manifestar la vida de tus sueños. ¿Cómo? Cambiando ahí las creencias limitantes que están haciendo una percepción errónea de lo que es realmente tu vida. ¿Quieres una vida diferente? ¿Tú lo crees? Tú lo creas. Anótate, ¿vale? Bueno, listo. Dicho todo esto, acordate, ¿sí? Ya que estamos, suscríbete, dale like, aprieta la campanita para las notificaciones, que todas esas cosas me recontra ayudan. Quiero que lleguemos pronto al millón de suscriptores. ¿Me ayudás? Compartí este canal, compartí las meditaciones, dale like, comentame. Y eso me va a hacer un montón de felicidad para que seamos muchos, muchas, muchas almas, muchos seres de luz meditando y elevando nuestra vibración para hacer una vida con mucho más sentido, con mucho más significado, con mucho más amor. Bueno, ¿qué tenemos? Bolsitas, bolsitas maravillosas, de cartas, recontra, súper lindas. ¿Cuál? ¿Cuál elijo? No sé, voy a mirar por allá, que me está dando el sol hermoso, y agarro esta. Estas que son de chakras. Son de chakras. Aguante el reiki. Aguante el reiki. Vamos a... Te di toda la información así como... Es que a mí mucho esas cosas no me gustan, pero bueno, hay que hacerlas, ¿viste? Porque, nada, es la matrix en la que vivimos, ¿viste? Entonces, pero bueno, trato así como de pasarlo rapidito, rapidito, para que no amorestar la susceptibilidad de nadie y el que, bueno, el que le resuena, le resuena, y el que no, siga de largo, no pasa nada. Bueno, vamos con una. ¿Qué son? ¿De qué tamaño? Hacemos cuatro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué carta? ¿Qué carta? A ver, ¿qué carta quiero? Van a ser cuatro. ¿Qué carta quiero? Yo siempre elijo esta, va a ser otra. Tiritiriti, tiririti, 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 tiritin. ¡Uh! Esa fue. Bárbaro, ya tenemos aquí las cuatro. Carta número uno. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuál es tu carta? Dale, la primera que te sale. Esa, 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 esa. Esa es tu carta. Carta número uno. Solo por hoy, sé agradecido, agradecida. La gratitud sincera y de corazón es una sana manera de devolver al cielo y a la tierra lo tanto que ellos nos otorgan. Ante todo, la vida. Elevate en vibraciones. Apreciá, contemplá, respirá. Mirá a tu alrededor todo lo logrado hasta hoy. Mirá al sol, la luna, el cielo, las estrellas, las plantas. Y no te compliques un breve instante con pensamientos que no aportan nada a tu aquí y a tu ahora. No sabemos recibir, por eso no sabemos dar gracias. Hoy recibí la inconmesurable abundancia de la vida y la belleza que te rodea. Suspirá bien hondo y da a la vida las gracias. Una de las cosas que hablamos en el taller de rapas, el agradecimiento. El agradecimiento como forma de merecer y como forma y portal de la abundancia en tu vida. Para que tengas más, necesitas agradecer y ser feliz con lo que tenés. Si nos vivimos quejando por lo que no tenemos y por lo que tenemos y que creemos que no es suficiente, el universo nos va a seguir dando más de todo eso que no creemos suficiente. Nos va a dar más quejas, motivos de quejas, situaciones complicadas. Porque tú lo crees, tú lo creas. Y si crees que tenés una vida, vas a seguir teniendo esa vida así como insuficiente. Agradece todo lo que tenés, que son millonadas de bendiciones diarias. Solamente por el hecho de estar vivos deberíamos ser felices. Así que empeza, no me hagas caso. Empeza, hacete un cuaderno de agradecimientos y anota todo, todo. Por lo cual te deberías sentir dichosa y dichosa en esta vida. Y vas a ver que la vida te va a dar mucho más para que puedas seguir sintiéndote agradecido y agradecida. Dale. Carta número 2 Qué lindas, qué lindas ilustraciones. Solo por hoy no te preocupes. Solo por hoy no te preocupes. Esto significa no viajes con tu mente a posibles situaciones que hoy no existen. Muchas veces las preocupaciones son infundadas y son creadas por nuestro saboteador ego para que no veamos ni resolvamos las cosas que nos competen hoy. También es un tipo de autoboycott que nos anula el poder de gozar el momento presente. Hoy no te preocupes. Hacé un plan para aquello que te quita el sueño y elevalo al universo. Respirá, confiá y entrégate al momento presente. Aquí y ahora todo es y está perfecto. Ya va a haber tiempo de ocuparse más adelante. Esta carta sin bien no era la mía, me toca total y absolutamente. Porque como todo ser mortal, estamos bien como el ego siempre está mirando en la mente para el presente y el pasado, ¿no? Y eso nos quita paz. Nos quita vida, nos quita felicidad, nos quita serenidad y poder de manifestación creador del amor. Y terminamos manifestando todo aquello del cual le tememos al preocuparnos. Dejemos de preocuparnos y ocupémonos en ser felices hoy. Aquí y ahora. Agradeciendo, manifestando, creando, soñando la vida que queremos. Crecimos con las erróneas ideas de que soñar es para gente ociosa, que no tiene nada que hacer y que no tiene ningún futuro. Y es al contrario. La gente que sueña y vive esos sueños son la gente que es realmente feliz y puede manifestarlos. Así que en vez de preocuparnos, empecemos a soñar, a sentir la vida que queremos. Lo que queremos sentir realmente, holámoslo, sintámoslo, manifestémoslo, pongámonos en esa situación en la cual queremos estar solucionando eso que tanto te perturba. Tanto que te turba la mente, sentí que ya está resuelto y vas a ver que lo va a estar. Tú lo crees, tú lo creas. Vamos siempre por el mismo camino, manifestador. Dale. Vamos a ser felices. ¿Qué te parece? Yo me comprometo. ¿Te comprometés conmigo? Vamos, ¿eh? Dale. Es una decisión diaria. Lo elegimos, nos corremos de la queja, del dolor, de la angustia, del boicot y seguimos siendo felices. ¿Dale? Vamos. Carta número 3. Esta es la mía. No sé qué es, pero esta es la mía. Chokurrei. Chokurrei. Este símbolo nos aporta poder, potencia y concentración. Nos ayuda a potenciar nuestra sanación. Puede indicar una necesidad de enraizar más para absorber la energía de la tierra y desde allí direccionar nuestras metas. Es un símbolo que nos aporta protección y nos dice que confiemos más en el universo y en nosotros mismos. Es un tiempo de sanar viejas heridas para desde allí poder curarnos de cualquier dolencia, cualquier enfermedad, malestar físico que estemos atravesando. Medita sobre la manera en que materializas tus ideas, también de qué manera potencias tus virtudes. Afirma, el poder soy yo. Y se me puso la piel de gallina. Ay, justamente estoy atravesando un malestar físico que tiene mucho, 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 pero mucho, como todo, de componente emocional en el cual estoy trabajando. Cuando no, cuando no. Y se me viene a la mente hacerme Reiki para limpiar estas energías y darme protección. Y manifestar la sanación. Estoy haciendo unas sesiones de cámara hiperbárica, que son unas cámaras de oxígeno. Yo antes tenía claustrofobia y tuve que hacer mucha terapia y mucha meditación para poder entrar en esas cámaras que me daba mucho miedo. Y pensaba que no lo iba a poder lograr, pero la necesidad física era más urgente. Y tuve que hacerlo. ¿Y saben qué fue lo que me ayudó a poder atravesarlo? Y ahora que pasó un mes, ya me duermo en la cámara y estoy re tranquila. Porque es una hora en la cual no podés estar con el celular. Solamente podés llevar lápiz y papel, ni siquiera una birome. Por una cuestión de que es oxígeno y puede explotar. Meditar. Meditar y hacer meditaciones para ustedes. Para mí. Para ustedes, para mí. Porque vos sos yo. Y entonces en esas meditaciones plasmaba todo lo que necesitaba curar. Todo lo que necesitaba sanar. Todo lo que necesitaba resolver. Y distradía mi mente. De la vieja percepción de claustrofobia. Para decir, estoy a salvo. Y lo primero que escribí fue, estoy a salvo. Estoy bien. Y ahí empecé con un montón de afirmaciones. Y hice, todavía no las grabé. Pero ya escribí una meditación para las fobias. Una meditación para... Para el miedo al amor. El miedo al compromiso. Una meditación para los miedos. Está bueno. Está bueno. Ya las voy a ir de a poquito. Las voy a ir grabando. Pero... Pero imagínense. Imagínense si el poder del pensamiento no es importante. Así que ya sabés. Protegerte con Chokurei. Protegerte con Reiki. Y empezar a manifestar la vida que querés. Para cualquier tipo de... De... Dolencia. Que creemos estar atravesando. Que en realidad es... Una vieja creencia. De una gestión... No emo... O sea, de una emoción no gestionada. Y que ahora empezamos a gestionar correctamente. Dale. Bueno, y última carta. La número cuatro. Chakra Garganta. Esta carta nos señala que es preciso hacer un buen uso de nuestra voz. La comunicación es imprescindible en este momento para resolver tus dilemas y conflictos con otros. Conectar con este chakra es aprender a hablar nuevamente integrando palabras que ascienden desde el corazón. Y descienden desde nuestra mente. Palabras amorosas, pero a la vez firmes. Puede indicar la necesidad de comenzar actividades como canto, actuación, locución. No debes acallar tu ser por contemplar a los demás. Por complacer, perdón. Por complacer a los demás. Nos propone también desarrollar más la escucha tanto que viene desde nuestra alma como la de los otros. Trabajar con una turquesa y aromas a eucalipto. Bueno, parece que las cartas son todas para mí. Soy egoísta diciendo esto, pero no me importa. Porque como vos soy yo. Hablar. Hablar lo que necesitas hablar, lo que tenés atragantado, los límites que necesitas poner. Sacar de tu corazón y de tu mente tu verdad, aquello que te está enfermando. Dejar de cuidar tanto a los demás. Dejar de vivir en suposiciones. De historias que nunca van a suceder. Y empezar a ser fieles a nuestra voz. A nuestra verdad. A nuestro corazón. Muchas veces las cosas que creemos que no tenemos miedo de hacer o de decir. Nos hacemos unas historias en la cabeza que, mamá mía, ¿no? Ni Steven Spielberg se atreve a tanto. Y a veces es necesario atravesar esas situaciones incómodas. Y esas conversaciones que no queremos tener, que le tenemos miedo. Hay que hacerlo. Hay que hablar. Y hablar de lo que se necesita para cerrar, para sanar, para trascender. Y no identificarse. Sobre todo, no identificarse más con ese personaje. Por ejemplo, el universo me mostró que el Instagram, que me habían suspendido la cuenta, creo que en menos de dos meses. Me la suspendieron dos veces, aún así ya teniendo la verificación. Y es algo que ya me había dicho Guadallano el año pasado. Me parece que tenía que ver con mi perfil. El perfil decía abusos, drogas, violencia. Y el algoritmo lo tomaba como que era una infracción a las normas de la comunidad. Porque decía esas palabras y de repente capaz que yo, no sé, decía venta de armas. Pero bueno, como sea, en realidad el universo estaba diciendo que ya no me identificara con esas etiquetas. Y todavía no las quería cambiar porque en su momento necesité hablar mucho. Y contar mi verdad. Porque no lo hice en su momento y de hecho hay cosas que sigo callando. Pero el universo me muestra maneras muy amorosas de hablar. Y a poquito. Con quienes tenga que hablar. Pero contar mi historia con detalle o sin detalle ya no es lo que identifica a mi alma. Entonces hoy me quiero identificar con la resiliencia. Con el poder de la creación. Con el amor propio. Con, justamente, con rapas. Con responsabilidad, con perdón, con agradecimiento, con soltar. Con ser feliz. Y que se puede. Si yo pude, pude todo el mundo. Les puedo asegurar. Estoy súper brillosa, ¿no? Es que me está dando el sol de frente. Y agradezco. Agradezco. Gracias, gracias, gracias. Porque me parece que es una confirmación a mis palabras. Así que habla. Habla lo que tengas que hablar. Si no podés hablar, empeza escribiendo. Empeza escribiendo. Haciéndote mensajes de audio. Sácalo de tu sistema. Sácalo de tu mente. Y deja que la energía actúe. Y la magia haga lo que tenga que hacer. Dale. Uf. Sin palabras. Sin palabras. Justamente. Bueno, belleza de mi corazón. Ya sabés. Déjame en comentario la carta que te tocó. Quiero saber qué fibra fue la que los guías te susurraron para que llegue tu mensaje. Compartilo. Déjame darle like. Suscribite. Apreta la campanita. Y bueno, sigamos cada vez siendo más. Estas almas maravillosas vibrando alto y trabajando por nosotros. Para ser felices. Dale y ese era el mundo que soñamos. De a un pensamiento positivo a la vez. Hasta la próxima. Y que seas muy, pero muy feliz. De a un pensamiento positivo a la vez.